Las conocidas empanadas rellenas con marra blanco que se elaboran hace más de 100 años en Lambayeque y el sorprendente Quincón de Loche y los conocidos alfajores serán las delicias lambayecanas que sorprenderán a los asistentes en la quinta feria gastronómica internacional Mixtura 2012 a realizarse del 7 al 16 de septiembre. La selección de las dulcerías Millán, creadora de las empanadas e industrial del dulce lambayecano que elabora el Quincón de Loche y los alfajores de manjar blanco se registró luego que la conocida repostera Sandra Plebizani reuniera a los 20 mejores reposteros del norte, centro, sur y oriente del país en la feria internacional en el boulevard denominado Descubre la Dulzura del Perú. Estamos felices y contentas de participar en una feria tan importante y muy orgullosos de poner el nombre de Lambayeque en alto con este postre tan delicioso, único también, porque no hay mucha parte del Perú, único y agradecer también a la marca Nestlé y a la señorita Sandra Plebizani que es la que nos ha invitado a participar de este evento tan importante. Teresa Talledo Martínez nos recuerda que fueron sus tías abuelas quienes hace más de 100 años crearon la empanada rellena con manjar legándoles luego el negocio a la familia. Bueno, inician unas tías, ya tías abuelas de nosotros que ya pues hace 120 años, como les digo ya la última que ha muerto de 98 años, ya ya nos ha dejado el secreto de las empanadas y nosotros que estamos continuando con esto. Teresa explica que parte del secreto radica en la elaboración de una masa de harina con manteca y sal, dándole consistencia un día después que es retomada para entremezclarla junto al marjablanco, elaborado artesanalmente con leche condensada Nestlé, que por años las acompaña y les da un toque especial. La preparación, bueno, se hace una masa de harina, manteca, sal, sal y ya se deja una masa preparada de un día anterior para poderla preparar al día siguiente, que ya se empieza a preparar con la empanada. En tanto, Efraín Macasi Mandujano, propietario de la industria del dulce lambayecano, exhibirá el quincón de loche y el tradicional quincón, hecho con galletas recubiertas con marjablanco y otros sabores. Macasi Mandujano precisa que se proyecta comercializar hasta 3 toneladas de este tradicional confite norteño y en esta ocasión presentará su exclusivo producto consistente en una barra de marjablanco con loche, en una presentación de 250 gramos, asimismo un quincón de puro marjablanco y otros sabores de frutas que van en presentaciones de 100, 200, 500 y 1000 gramos. En Mixtura 2012 ofrecerán además natillas, galletas, paciencias, suspiros, tejas y chocotejas que deleitarán por su exquisitez a los asistentes a la feria. El empresario señaló que unos 100 kilos de diferentes presentaciones de quincón serán entregados gratuitamente al público para su degustación. El empresario señaló que unos 100 kilos de diferentes presentaciones de quincón